bueno bueno pues nada me han encargado un nuevo proyecto y las celdas preparadas testeadas chequeadas medidas resistencia capacidad etcétera 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 están todas perfectas y nada pues vamos a empezar es una para un xiaomi una 2p 10s 10s 2p y para que tenga un poco más de autonomía que le hacía falta un poquito más de autonomía así que nada vamos a empezar y a ver qué tal vamos primero montando los holders va a ir todo montado sobre el holder 2 4 6 todo es tiempo 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 lleva muchísimo tiempo más luego el testeo para hacer bien las cosas de que todas las celdas estén al cien por cien también lleva muchísimo tiempo de trabajo bueno pues ya tengo aquí los 20 montados y como me apunte todos los tres de las celdas para ponerla lo más equilibrado la verdad es que dieron todas las celdas prácticamente lo mismo había una diferencia de nada de 25 30 miliamperios prácticamente nada pero bueno vamos a montar tengo aquí apuntado la 1 y la 2 van juntos por resistencia y por capacidad lo hemos hecho pues voy a buscar la 1 no está en la 20 la 1 ya dónde está la 2 que no la encuentro vale pues la 1 y la 2 y las dos tienen de resistencia de 17 idénticas pues vamos a poner el negativo para abajo y para acabar ponemos éstas bueno y ponemos el último que iría aquí vamos a ver un poquito para que quede bueno mira qué chula da bueno como vamos a meterle níquel de 0 15 níquel puro o sea que va sobrado para esta batería va perfecto vamos a ir cortando le vamos a meter la sensualización por aquel lado bueno pues nada ya las tenemos aquí preparadas bueno vamos a probar primero porque este níquel es que ha abierto el paquete nuevo es puro es de 15 bastante está bastante bien vamos a ver vamos a ponerlo al 9 bueno pues ya he testeado y he testeado que este níquel con este soldador al 9 y medio está bien y vamos a empezar a poner puntitos vale vale de momento voy a simplemente sujetarlo luego ya me liaría a poner puntos voy a poner los guantes que además el níquel este corta que es una barbaridad vale vale a ver que creo que se ha cortado bueno pues nada ya hemos visto esto y ahora seguimos por aquí y seguiríamos por este lado de aquí pues venga dejarme y lo voy haciendo fijar que puntos más chulos la verdad es que son en el negativo pongo 6 y el positivo como más pequeñito para no arriesgarnos a salirnos le pongo 4 bueno pues fijaros mirad que puntos bueno pues ya hemos soldado todos los sensores a falta de poner el positivo y el negativo que lo pondré doble pondré dos pestañas o pondré doble pestaña en el negativo y en el positivo mirad aquí ya todos los sensores aquí, 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 aquí en el lado del negativo bueno pues para el positivo y el negativo le voy a poner doble tira de níquel porque es por donde va a pasar toda la descarga de la batería entonces mejor que sobre que no que falte aunque es bastante bastante duro este níquel pero bueno bueno pues fijaros entre el este es el a ver que vea el negativo o sea así a ver si graba mira 356 356 356 356 y 356 perfecto bueno pues fijaros lo que he hecho para que tenga ahí buena descarga que tenga doble tiradero esto va a ir aquí y luego directamente ahí irá el negativo de la BMS y y pues y y y y Voy a poner este en su sitio. Que para que no se me mueva, este iría aquí. Pues ya vamos más que sobrados, pero bueno, ya que estamos haciéndolo, lo mejor que sobre que no falte. Bueno, pues nada, fijaros, bastantes puntitos, doble capa, doble tira, me gusta hacerlo así. Bueno, habéis visto que las pestañitas no las dejo largas para que no puedan rozar aquí. Hombre, está muy protegido, pero bueno, las pestañitas de sensorización por dentro del holder para que se apoye sobre el plástico. Bueno, son detallitos que aparentemente no tienen importancia, pero bueno, nunca se sabe si la pestaña es larga que acabe rozando con la vibración. Entonces bueno, ya que estamos, si lo podemos hacer bien, pues mejor. Bueno, pues me he quedado sin batería, pero bueno, os explico un poco. Ya he puesto toda la sensorización de la BMS. La BMS está aquí. Aún no la he conectado para comprobar que está todo correcto. Y nada, he puesto un termo retráctil aquí, aunque tenemos el plástico y no va a dar el sensor con el plástico, pero bueno, para que no se raje también el termo retráctil cuando lo pongamos y para proteger un poco. Aquí le he puesto doble capa, doble o triple, porque le he puesto aquí cinta Capton, aquí otra de cinta de cebada, más la cinta de cebada grande. Y nada, ya he hecho aquí también la conexión, bastante grande, con doble pletina. Ahora la protegeremos también. Y bueno, pues eso es lo que he hecho, que como me he quedado sin batería, pues no lo he podido explicar. Ya he puesto aquí el cable de alimentación. Vamos a poner ahora el sensor de temperatura también. Y vamos a seguir. Bueno, pues fijaos, ya la he envuelto. Le he puesto aquí para proteger, le he puesto por encima otras dos capas de cinta de cebada a todo el borde también. Aquí también. Y aquí igual. Le puse por debajo doble capa y por aquí también para proteger. Voy a ajustarla, voy a dejarla balanceada, la voy a dejar totalmente perfecta y ya la cerramos. Está ya ajustada perfectamente. Está testeada y nada, cerrada, empaquetada y voy a ponerle ya la funda. Bueno, bueno. Pues mirad como ha quedado. Ahí va, que me pringo, que acabo de echar la silicona. Ha quedado de lujo. Y ahora ya nuestra seña de identidad. Vamos a coger una pegatina. Y aquí. Así. Mejor. Pues ahí la tenemos. Acabada. Chao. Chao. Ha. Chao. Chao. Chao.